Por un lado la señora Ayuso ha combatido la pandemia como nadie en el mundo, es una referencia ya a nivel mundial, es una referencia ya a nivel mundial, todos los medios de comunicación internacionales hablan del milagro de Madrid. Decían tertulianos admiradores de la señora Díaz Ayuso que de su triunfo en Madrid se está hablando internacionalmente, vamos a quedarnos en el caso concreto de Argentina. Donde ha sido muy comentado que una panelista, la señora Florencia Arieto, que es asesora del PRO, el partido de la derecha argentina que ahora dirige la señora Patricia Bullrich, hizo un eslogan en la tertulia TN, el canal de noticias del Grupo Clarín, que se parecía sospechosamente al eslogan de la señora Díaz Ayuso. La única salida es la supresión de la libertad, del pensamiento y de la libertad para generar un cambio. Tanto como eso. Sí, yo creo que la próxima campaña es comunismo-libertad. La próxima campaña es comunismo-libertad. Nos han sometido en la carcasa de la democracia, adentro es todo soviético. Esto lo dijo el pasado 11 de mayo y entre las reacciones en Twitter estuvo rápido otro panelista, el señor Sergio Chouza, que es economista y kirchnerista o gubernamental, y puso comunismo-libertad, comunismo-libertad, esto me suena. Y tuiteó la cara de la señora Díaz Ayuso, más un tuit de la señora Díaz Ayuso, del 15 de marzo, titulado Comunismo o Libertad, 4 de mayo, que era la fecha de las elecciones, estableciendo por tanto que la derecha argentina quería imitar al Partido Popular español. El PRO, partido de derechas argentino, que gobernaba hasta hace relativamente poco con el señor Macri y que por lo que se ve no tuvo una gestión bastante satisfactoria, dado que los argentinos le retiraron la confianza en las siguientes elecciones, parece que está planteando seguir la estrategia de la señora Díaz Ayuso. Eso al menos es lo que decidieron analizar los panelistas de C5N, la cadena gubernamental kirchnerista por excelencia, y lo hicieron con un eslogan quizá un tanto parcial, porque analizaron el triunfo del Partido Popular de Madrid con el título Fascismo 2021. La derecha arrasó en las elecciones en Madrid, tanto con el Partido Popular como con el Partido Vox, que es un partido de ultraderecha. Entonces, alguno de los conceptos que hoy traje para pensar es la idea de negación y represión al mismo tiempo. Por un lado, cuando tiene que ejercer la fuerza bruta, la represión en términos puros, lo hace, sin ningún tapujo. Y por otro lado, también lo que hace es tener una negación constante hacia la pandemia, hacia los derechos, y una suerte de neomacartismo, pongámosle, ¿no? Ustedes se acuerdan que el macartismo del siglo XX era permanentemente la idea de que hay un enemigo interno, la idea de que estaba el comunismo, bueno. Para criticar a la derecha argentina, que es lo que entiendo que querían, y a la señora Patricia Bullrich, recurren a llamar fascista al Partido Popular de España. También tengamos en cuenta que Patricia Bullrich puso en su Twitter, la libertad ha triunfado. Ella nos representa también a nosotros, se los voy a leer exactamente, pero para festejar justamente que había ganado Ayuso, puso, en ella nos sentimos representados quienes luchamos por las mismas causas en nuestro país. Qué peligro el uso de la palabra libertad, ¿no? Es llamativo que digan que hay que tener cuidado con las palabras. Sin duda, las palabras libertad o democracia se usan con demasiada ligereza. Ahora, también el adjetivo fascista se usa con bastante ligereza. Vos fíjate que, por ejemplo, Ayuso, que fue la candidata en Madrid de parte del Partido Popular, su campaña fue comunismo o libertad. Fíjate también que en el caso de Vox, partido pero ultrafascista, que reivindica a Franco, la campaña fue contra la dictadura progresista. Lo que hay que hacer es proteger a España frente a los inmigrantes. ¿Qué te quiero decir con esto? Hay una tercera dimensión, Julián, que es muy importante. Dice que la campaña electoral del PP y Vox estuvo basada en la xenofobia y en la negación. Lo cual querría decir que ese más del 50% que sumarían los votantes del Partido Popular de Madrid y los de Vox en Madrid serían negacionistas xenófobos. Estas derechas van, de alguna manera, tergiversando, o sea, le quitan contenido al concepto de la democracia. En algún momento tendrán que ponerse de acuerdo si consideran que fascista es definir un modelo político por el cual un caudillo toma todos los poderes, incluyendo el control del ejército y disuelve el parlamento y todos los órganos de control y supervisión a su gobierno. Que en teoría esa tendencia es lo que antes se conocía como fascista, o si ya asumen que fascista es simplemente un modo despectivo de la izquierda por referirse a todo aquel que sea de derechas. En todo caso, si hay frivolidad hablando del fascismo, también hay frivolidad hablando por el otro lado. Porque también ayer mismo veíamos a don Eduardo Inda, de OKDiario, comentar en Twitter sobre el corte de pelo del señor don Pablo Iglesias diciendo que le recordaba al dictador Stalin. Dado que probablemente un considerable número de personas a lo largo de la historia de la humanidad se habrá cortado el pelo, que el señor Inda escoja al señor Stalin para comparar al señor Iglesias con una persona a la que se le vincula con el asesinato de entre 7 y 15 millones de personas. Le sirve a tropezón para vincular a Iglesias con todos los crímenes que cometió Stalin. Es que hay pa, 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 pa. Se basa en un tuit publicado a las 3.53 por el guionista Javier Durán que comparte esta comparación. Pablo Iglesias no deja nada al azar. Comparad su foto sin coleta con el retrato de Stalin de joven leyendo. Y, oh casualidad, una hora y 55 minutos después, OKDiario convierte lo que parece un chiste tuitero en noticias. Las dos imágenes del residente de Galapagar desprendido de su cola de caballo han levantado las sospechas por un inquietante parecido, más que razonable, con el dictador y asesino soviético Josef Stalin. No especifica de dónde surgen esas sospechas. Quizás porque se ha basado en el ya célebre tuit, Stalin se convierte en trending topic. Y pronto se hace imposible ignorar la evidencia. Inventarte una movida loquísima de Pablo Iglesias y que OKDiario lo convierta en noticias. Podría ser considerado una frivolización sobre el estalinismo del señor Inda, que por cierto no es la primera vez que se produce en su caso. La casta, ya es uno más de la casta. ¿Puedo hacerte una pregunta? Las que quieras. ¿Me han contado, dime solo si es verdad, que te llamaban Don Pantuflo? ¿Es verdad? A ti te llaman el coleta, si no pasa nada. ¿Verdad? Y a ti Don Pantuflo. ¿Pone nervioso? No más, por favor. Cuando no tiene argumentos para contestarme se dedica a insultar. Vamos a dejarle a Pablo contestar. Dejale que insulte, si no pasa nada. Luego tendrás tu tiempo, pero vamos a... Esa es una táctica estalinista muy habitual que utiliza. Vamos, por favor, a mantener el respeto. Adelante, Pablo, por favor. Luego, Eduardo. Pido perdón por utilizar una táctica estalinista. Como todo el mundo sabe, Stalin recomendó llamar Pantuflo a los interlocutores. Pantuflo a los interlocutores.